Pasta Marselleza. Esta receta es ideal para acompañar con una copa de vino. Dorar en un sartén el tocino y reservar. En la sartén con mantequilla, sofreír la cebolla, el ajo, la berenjena y los champiñones. Luego añadir el caldo, la mostaza, el perejil, la sal y la pimienta. Por último, agregar los espárragos, el atumban cams y la tocineta. Mezclar en un recipiente con los espaguetis y espolvorear el queso parmesano por encima. Servir caliente.